Música Era una especie de documental La parte documental es la parte de los conciertos de Cucu La parte mental es la parte de ficción La locura que se nos ha ocurrido que acompaña toda la película Música Alguien va a mirar mal, va a mirar mal ¿Cómo te sientes? En el cielo y con diamantes Fue la calurosa comida del pueblo cubano, fue emocionante ¿Cómo? Diamantes Yo todavía soy un estudiante de la vida Sin cine imperfecto, esto es arte Desde que vengo a cantar de Nueva York a Cuba Dicen que me captaron Yo nací en Parraga Y a los 17 me fui a Roma por amor al arte Y a los 22 me fui a Nueva York por amor a la música Así es la vida Mira mi amor Demasiado cubana para vivir en mi vida Demasiado nidoquina para vivir en La Habana Si tú te vas No sé qué hacer, qué haré sin ti ¿Qué pasará con todo aquello que te di? No, 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 no Háblame de amores Háblame de ti, de mí Sin ti la vida pierde sus colores Sus sabores Sus dolores Si no estás aquí Oye, te la trompetica Uno tiene que trabajar mañana, desgraciado